Tantas almas caminando por un solo objetivo, el objetivo de transformar el municipio de Jantipan. No hay quien nos detenga. Vamos, vamos con todo. Para los panistas y perredistas de Jantipan no importó los candentes rayos de sol. Este sábado al mediodía, cientos de seguidores de José Mauricio Molina Mayo, candidato a la presidencia municipal de Jantipan por el PAN y PRD. Recibieron la agradable visita de Miguel Ángel Yúnez Márquez, el hijo del gobernador del estado y alcalde en Boca del Río. Acudió a este lugar a respaldar la candidatura del empresario sureño. Muy contento de venir aquí a Jantipan. Mauricio es un buen amigo desde hace tiempo. Miguel también. La verdad es que han hecho un gran trabajo aquí en la ciudad y bueno, vamos a apoyar para que siga avanzando el PAN, que siga el cambio y que Mauricio sea el próximo alcalde de Jantipan. Miguel Ángel Yúnez Márquez y José Mauricio Molina Mayo encabezaron una marcha que partió del ex sindicato de trabajadores a su frero y concluyó con un mitin en el parque central. En la plaza pública de Jantipan, militantes de otros partidos políticos se sumaron a la candidatura de José Mauricio Molina Mayo. El aspirante a la presidencia municipal agradeció el respaldo de cientos de seguidores y de su amigo Miguel Ángel Yúnez Márquez. La verdad que muy contentos con la visita del amigo, licenciado Miguel Ángel Yúnez Márquez aquí a este gran recorrido que nuevamente nos vuelve a dejar sorprendidos por la cantidad de gente que se da cita a caminar hoy. Pero muy contentos, la respuesta de la gente ha sido muy buena y eso nos da vitaminas para día a día seguir caminando. Con la concentración masiva de panistas y perredistas, quedó claro que en Jantipan el 4 de junio, el triunfo contundente y arrollador es para José Mauricio Molina Mayo. Imágenes de Iván Díaz, Abel Martínez, Veracruz TV ¡Gracias!